Sigue los tips para ser un teletrabajador estrella. Incrementa tu productividad, salud y calidad de vida. Tip 5. Perfilate como un buen teletrabajador. Las empresas no solo buscan cargos teletrabajables, también las cualidades de la persona que ejecutará estos cargos, sus expectativas y capacidad de autogestión. La idea es que no requiera de mayor supervisión, sino que su responsabilidad y organización sea parte de su personalidad. Sigue los tips para ser un teletrabajador estrella.